Si pudiera volver a vivir un momento de su vida, ¿cuál sería? Volver a conocer a mi esposa. ¿Qué significa su esposa para usted? Ella lo fue todo. El más grande amor que tuve. El ser humano más hermoso y noble que conocí. Me encantaba todo de ella. Su risa, sus ojos, su cabello. Hoy yo extraño muchísimo su comida. No existe nadie que cocine como ella. Aunque no sé qué me gustaba más. Si la comida o tener la dicha de verla cocinar todos los días que estuvimos juntos. Ella fue tres cuartos en mi vida. El otro 25% lo puse yo. Y el 75% era ella. Y digo ella. Porque ella no está conmigo. Si pudiera volverla a ver, ¿qué le diría? Le diría gracias, gracias, por tanto, por haberme hecho el hombre más feliz del mundo y haber compartido su vida conmigo. No existe dicha más grande para mí. Solo eso. Gracias. Mil gracias. Valora y cuida a tu esposa. Porque no cualquier mujer va a estar contigo cuando no tengas ni un solo peso para comprar una botella de agua. No cualquiera va a estar ahí en tus peores momentos. No cualquiera va a secarte las lágrimas cuando llores de frustración porque nada te ha salido como esperabas. No cualquier mujer va a quererte sin auto. No cualquiera va a orar por ti para que tengas cosas ni ayudarte a conseguirlas. No cualquiera va a quedarse contigo en ese proceso. Esas son cosas que hay que valorar. Porque quizás cuando lo tengas todo, podrías tener todas las mujeres que quieras. Pero estarán ahí por interés. No porque te ama. Valora a tu esposa, a tu novia, ahora, hoy, cuando se queda a tu lado y te ama sin importar nada. Porque no cualquiera va a quedarse a tu lado cuando las cosas van mal. La vida da vueltas. Hoy lo puedes tener todo y no saber valorarlo. Valora y cuida a tu pareja. Ella es la única persona que te va a amar sin importar lo que tengas. Te amará cuando estés en la cima del éxito y también cuando estés tocando el fruto. Será esa persona, esa mujer quien te apoye, quien te sostenga cuando el mundo se derrumba. Ella es tu refugio. Es el lugar donde puedes descansar todo ese dolor, todo ese estrés del día a día. Es la que te cuida cuando sientes que todo el mundo te ha dado la espalda. Valórala. No le engañes. Cuídala. Presérvala. Un hombre que de verdad ha logrado algo grande en su vida es aquel que ha sabido mantener a una sola mujer a su lado durante toda su vida. Ese es el hombre que entiende lo que significa el compromiso y el verdadero amor. Tu esposa es una parte fundamental de tu vida. Igual que tus hijos, igual que tus padres. Ella es parte de ese soporte que necesitas para lograrlo todo lo que te propones. No importa si hay mujeres físicamente más atractivas que ella, la vida es así. No hay nada más hermoso en este mundo que la exclusividad y el deseo por una sola persona. Es fácil dejarse llevar por apariencias, tentaciones superficiales. Pero el verdadero amor, la verdadera belleza están en la conexión que es profunda. Esa que tú tienes, tu esposa. Ella ha estado a tu lado en los momentos difíciles. Ha compartido tus alegrías, tus tristezas. Te conoce mejor que nadie. Ha visto tus fallos, ha visto tus logros y te ha amado a pesar de todos los defectos. Ese tipo de amor es raro, es valioso. No lo comienzan a ligero. Cuida de ella en esos pequeños detalles diarios. Muestra tu aprecio con palabras y también hazlo con acciones. Asegúrate de que sepa lo importante que es para ti. No necesitas grandes gestos para demostrar tu amor. A veces los pequeños detalles son los que más cuentan. Un simple te amo, un abrazo inesperado, una nota de agradecimiento. Cosas que pueden hacer una gran diferencia. Recuerda que una relación fuerte se construye todos los días. No permitas que la rutina, las preocupaciones diarias te hagan olvidar lo que realmente importa. Dedícale tiempo, escucha sus necesidades, sus deseos. Trabajen juntos para mantener la llama viva. No te engañes, la fidelidad es uno de los pilares más importantes en una relación que sana. La confianza que has destruido... Desde la confianza, ¿ya? La confianza que has construido con tu esposa es algo precioso. No la rompas por un momento de humildad. Manténese tu compromiso y respétala siempre. Presérvala, protege la relación de todas esas influencias negativas. Tentaciones externas. Valora lo que tienes y trabaja para mantenerlo. El amor verdadero requiere de esfuerzo, requiere de devoción. Pero las recompensas son inmensas. Un hombre que entiende la importancia del compromiso y el significado del amor verdadero es alguien que ha alcanzado una vergüenza grande. Mantén a tu esposa cerca. Construyan juntos una vida llena de amor, de respeto, de felicidad. Al final de cada día nada es más valioso que saber que tienes a alguien que te ama de manera incondicional. Alguien que siempre va a estar ahí para ti. Así que valora, cuida a tu esposa. Ella es parte esencial de tu vida, un pilar de tu felicidad y de tu éxito. No importa cuántas mujeres atractivas puedas encontrar, nada más hermoso que la exclusividad y el deseo por una sola persona. Esa persona es tu esposa. Mantén ese amor vivo, fuerte. Y vas a ver cómo todo lo demás en tu vida florece a tu alrededor. Y vas a ver cómo todo lo demás en tu vida.